En estas fechas tan importantes, quisiera como alcalde de la Oliva dirigirme a todos ustedes y trasladarle mi más afectuosa felicitación. En la recta final de cada año, hacemos balance. Ha sido una época difícil, pero también una época de ilusión, porque entendemos con ilusión que las cosas se pueden hacer de otra manera, de otra forma, conviviendo y conversando día a día con los vecinos de nuestro municipio. Es también momento para marcarnos nuevos propósitos para el próximo año. Con respeto y consideración, quiero trasladarle con afecto mi más sincera felicitación y desearle los mayores éxitos personales y profesionales e invitarle a seguir cuidando y mejorando el paraíso en el cual tenemos la suerte de vivir. Quiero también acordarme de los vecinos de este municipio que en esta fecha viven fuera del mismo, en otra parte del mundo. En nombre de todos los vecinos, quiero trasladarle mi más caluroso afecto. Vecinos y amigos, deseo de todo corazón que pasen unas entrañables fiestas en compañía de familiares y amigos. Les deseo Feliz Navidad y por Peruaño 2017.